Tepalcatepec Lugar de mujeres hermosas Y hombres trabajadores Es la agricultura el sostén de muchas familias Un pueblo lleno de matices por su riqueza humanitaria Bordado por sus tradiciones Enfundado en su historia y su riqueza natural Que no tienen comparación La iglesia de San Francisco de Asís Santo patrono de nuestro bello municipio Al calor de la tierra caliente Y al son del campanario Son una inspiración al recibir la bendición Lugares típicos para pasear con los amigos Una vasta y rica gastronomía Así es Tepalcatepec Esto y mucho más Nos inspiran a visitar Nuestro bello pueblo Tepalcatepec Valle próspero que genera cambio Y proyecta progreso